¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como podéis ver estamos hoy en el mazo del suscriptor. Tenemos el mazo que nos ha enviado Toti Barrola a través de nuestro servidor de Discord. Tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción si queréis proponer vuestros propios mazos o opinar sobre los de los demás. Es un mazo band panarmónico de 80 cartas porque lleva Jorion de compañero y como lleva 80 cartas parece un mazo de Brawl que lleva casi una copia de cada carta o lleva muy poquitas copias de un montón de cartas distintas. No voy a ponerme a explicar cada carta del mazo, no me voy a poner a analizarlo ni a hacer un date edge, solamente os digo que es un mazo de habilidades de entrar en juego, de panarmónico. Siempre que entre una criatura o un artefacto en juego, si se dispara alguna habilidad, se dispara dos veces dicha habilidad, así que llevas un montón de criaturas con habilidades de entrar en juego y el propio Jorion que saca las criaturas y las devuelve al juego después de compañero. Así que 80 cartas, un mazo fantasía totalmente band, verde, blanco, azul por tanto, con un montón de criaturas súper útiles, con un montón de funcionalidades y ya digo, no me voy a ponerme a explicarlo porque es que es imposible. Vamos a jugarlo en histórico porque obviamente es un mazo de histórico y vamos a intentar sacar lo mejor que podamos de este mazo. Creo que diversión va a darnos seguro. Así que bueno, muchas gracias a Tutibarola por haberlo enviado. Os voy a dejar el listado completo de este monstruo de mazo de 80 cartas debajo del vídeo en la descripción para que lo podáis exportar y jugar en Magic Arena si queréis. Y bueno, no parece mala mano inicial, saliendo nosotros está guay, jugamos contra un mazo de Yaganta, de compañero. Pueden ser varias cosas, puede ser hasta una mono red. Necesitamos aquí verde azul y no lo tenemos. Voy a buscar el maná verde seguramente de primer turno. Luego tenemos dos manás blancos si queremos hacer fantasma de la ruina. Lustranimbos, o sea, cartas que no he jugado nunca, por ejemplo esta carta. Cuando entro en juego ganas dos vidas y robas dos cartas por cinco. Está chulo, es como una especie de... De... Lo diré. Algún día lo diré. Algún día os lo diré. No tenemos azul para el uro, pero bueno, a ver si tenemos suerte y urbamos ese azul que nos falta. Es que soy un gafe, ¿verdad? Diréis, ¿qué gafe eres? Sí, soy un gafe. Si hubiésemos buscado azul ya teníamos el verde, el azul y el blanco. Así es la vida. ¿Qué le vamos a hacer? No tendremos azul para el uro de tercer turno. No me acuerdo el nombre del bicho que os iba a decir, pero era un bicho de... Creo que del orwin original. Por supuesto, como no tenemos azul, nos robamos otra carta azul más. El gafe, el gafe. Mira, este fantasma de la ruina está guay para quitarte un horno de la bruja allá de en medio. Y en caso de que me mate el fantasma de la ruina, él recupera un bicho 1-1 que tampoco es preocupante, ¿no? Vale, tenemos una cuarta tierra, lo cual está bien, pero me gustaría robar un maná azul. A ver, el rival lo que está jugando es una Junt Sacrifice, ¿no? Parece bastante obvio que lo que juega es una Junt Sacrifice porque lleva rojo, verde, negro, o sea, Junt y horno de la bruja, o sea, Sacrifice, ¿vale? Es un mazo muy bueno, va a ser muy difícil que ganemos esta partida. Pero yo creo que todo va a pasar por el color azul. Si robamos una islita, se puede ganar. Si no robamos isla próximamente, nos vamos a quedar aquí atascados y vamos a perder la partida por ello. Aquí ya si juega el Gigante a Plastagüesos ya tiene un ataque de 5 en mesa y esos son pocos turnos de vida para nosotros. No, espanto de la amargura, ¿de acuerdo? Sigue pegando de 4, sigue siendo mucha pegada. Magic me odia, como estáis viendo. Me ha oído quejarme de que no tenía maná azul y nos ha hecho robar dos cartas azules seguidas. Bueno, si robamos tierra, la Nisa tampoco nos sirve mucho, la verdad. Podemos incluso jugar el Lustranimbos si robamos tierra. Y ya si la tierra es azul, fiesta de la espuma. Me gusta mucho la Maga o Guardiana de Elite. ¿Cuál es mejor? La Maga Guardiana de Elite, que por 4 es un 2-3. O la Lustranimbos, que por 5 es un 2-2. Sí, robas dos cartas, pero con este robas una y ganas tres vidas. Creo que es mejor, creo que es un poquito mejor la Maga o Guardiana de Elite. Menos coste y un efecto, un impacto también bastante grande. Similar. Aguanta más, entra un turno antes, ganas una vida más, robas una carta menos. Ya sé que robar cartas es muy importante. No sé qué hace el rival. Juega el Gigante y pega. A ver, el rival lo que pasa es que sabe que llevamos ira de Dios. Así que por eso juega este bicho. Por si tiramos la ira de Dios, al menos robo un montón de cartas. Pero no llevamos ira de Dios. Creo que no llevamos ira de Dios. No miento, sí llevamos. No podemos jugar ninguna de estas cartas. La Lustranimbos no podemos jugarlas si no tenemos azul. Me veo forzado a jugar este Jorion simplemente para tener un bloqueador. Y ahora ya, como hemos seguido robando cartas azules, tenemos cuatro cartas azules en mano que no podemos jugar y una Nisa que no puedo jugar porque va a atacar. O sea, tengo que bloquear con mi tierra 3-3. Perder una tierra con 5 en un mazo de este estilo es muy malo, ¿no? Aunque pudiésemos salvar la Nisa. Es posible que no pueda matar el Jorion porque el mazo del rival, muchos de los de mobile que llevan son para criaturas pequeñas. Ya sea eliminar, ya sea por ejemplo también puede tener el reclamar al primogénito que es para criaturas de coste 3 o menos, al igual que el eliminar. Si no puede atacar, a lo mejor todavía tenemos alguna opción si robamos esa isla que estoy diciendo. Es que de hecho si robamos una isla podemos hacer Nisa más Uro, por ejemplo. Y si la tierra es verde azul, si es la Shockland verde azul, podríamos hacer incluso más cosas, ¿vale? Parece que regala un poco el turno poniéndose ese de Ganta en mano. Y no ataca. No es verde azul, pero es azul. Vamos a intentar robar un poquito más. Ganamos un par de vidas. La partida está muy complicada, tiene una mesa muy potente, tiene un montón de cartas en mano. Siguiente turno podríamos hacer incluso una llamada de Meria. La verdad es que lo que más me gustaría hacer sería una ira de Dios o algo así, barrer la mesa y resetear y empezar de nuevo esta partida. Pero no creo que nos vaya a dejar. El Uro también está bien. Yo creo que la Nisa está jugando unas cartas muy raras el rival en el sentido de que generalmente Jun Sacrifice interactúa más con tus criaturas. Te las puede matar normalmente y puede hacer más cosas. Gatos, hornos. Es el segundo horno que juega, por cierto. Otra mana azul. Aquí el problema es que ya tengo un 5-5 para bloquearnos. Vamos a jugar duro, vamos al que robamos. Vamos a intentar profundizar en el mazo. Es que una ira de Dios nos podría dar mucha mucha ventaja. Ponemos tierra en juego, por cierto, que ni me había acordado de ese detalle. Y tenemos 5 de mana. Podríamos hacer la Nisa, pero vamos a esperarnos. Podemos hacer incluso otro Uro, pero vamos a hacer la maga guardiana de élite, que es un buen bloqueador. Seguimos metiendo bichos en mesa. Y ojo, ¿somos letales? Somos letales, eh. Si él no hace nada... Esto de mana, por cierto, también. Aunque solo para costes de mana genérico. No, no puede ser gastado para costes de mana genérico. Es que nunca se usa para mana, lógicamente, este bicho. Solamente para mana color específico. Ojo, esto sería un más 4, más 4 y arrollar a todas nuestras criaturas. Voladoras, por cierto. Esta no volará, pero más 4, más 4 y arrollar. Le queda una carta en mano, solo dos tierras. Esto pegaría 8 y 4, 12 y 4, 16. Solo con las voladoras somos letales. Es lo que decía, este mazo es fantasía, es que como lleva tantas cartas random y tantos tipos, puedes dar la sorpresa de cualquier manera. Si tiene un removal, que no creo, va a rendirse. Si no tiene nada, claro. Qué partida más random. No solo por nuestra parte, que hemos jugado cartas al azar totalmente. Me gusta decir al azar, que mola más que al azar. Está mal dicho, lo sé. Antes de que alguien lo ponga en los comentarios. Has dicho azar y es azar. Pero es que al azar es más gracioso. Porque el azar es una flor, ¿no? Toti barrola, tu mazo es increíble. Vaya paliza. Así da gusto. Es que no me parece malo, porque como lleva de todo, y es que como que el rival no sabe muy bien a qué ha tenido, si no sabe lo que va a pasar. El rival ha jugado muy raro, ¿vale? O sea, una June Sacrifice, Noronete tiene un montón de removal, un montón de ventaja de cartas, te fastidia, y no ha hecho nada. Ha jugado bichos, sí. Bichos buenos. Ha llenado la mesa de bichos buenos. Pero oye, que los míos son 8-8, buena. Tengo 5 o lo que sea. Y arrollan, además. Bueno, el caso es que no nos ha puesto mucha resistencia, como digo, el rival. Pero vamos, no hay un Sacrifice, un mazo. No es un tier 1 histórico. Es un tier 2, podríamos decir, histórico. Quizás un tier 3. No se juega mucho, lo que no es demasiado bueno. Esta mano es bastante buena. Nos la vamos a quedar. Nos falta el segundo mana blanco para la ira de Dios. Pero, pero bueno, tenemos un Explorar para robar una carta extra. No, no. Confiscar pensamientos. A ver qué es lo que nos quita. Nos debería quitar el Explorar, supongo. Efectivamente, así fue. Venga, pues jugamos Tierra Girada para no perder vidas. Blanco, negro con Confiscar pensamientos. Es el mazo del rival. Ahora nos quita la ira, vale. Ya sabemos que entonces que es un mazo de criaturas. Venga, no me lo puedo creer. Nos hemos robado dos tierras seguidas. Venga, Empatafiero no puede tener un tercer Confiscar pensamientos. ¿Os imagináis que nos hace un tercer Confiscar pensamientos? No lleva muchas criaturas de coste 6 o más, pero las que lleva son buenas. ¿Qué creéis? El gigante Atravio del Rey no es una ira. Nos ha quitado una ira. Parece que la ira no le gusta. Vamos a pillar el gigante. Nos ha dado pistas de que... Qué bueno es este combo, ¿eh? Empatafiero a... O sea, es decir, en este mazo de 80 cartas locas... Vale, es... ¡Oh, no! Le da indestructible con la guardaespaldas intrépida. Cuando lo haga, cuando quiera, vamos. Vale, este robo es muy bueno. Este Uro es muy buen robo. En este momento es el momento ideal, yo creo, para un Uro. Y el Panarmonicón. ¡Qué pena! No haberlo tenido el turno anterior. Bueno, habríamos tenido manas suficiente para jugarlo tampoco. Bueno, dejaremos que meta algunos bichos en mesa y luego tiraremos el gigante. No voy a bloquear este turno. No vamos a tirar el gigante seguramente de este turno. Vale, pues no sé, parece... ¡Uf! ¡Hala! El Panarmónico comba con el féretro de cristal. A lo mejor si hacemos el Panarmónico se rinde, ¿eh? O sea, si hacemos el féretro de cristal ahora, se rinde. Es una Orzop de caballeros, de histórico. Interesante como mínimo. Voy a hacer el féretro. Con el Panarmónico, no solo las criaturas se disparan dos veces, también los artefactos. Y el féretro es un artefacto. Vaya crujida la que acabamos de hacer aquí al rival. Le digo, a lo mejor con CD, ¿eh? Le da indestructible, pero bueno, esto no destruye, sino que exilia. Y yo creo que no lo vamos a atacar. Vamos a conservar el empatafiero porque con Jorion nos permite buscar... Ya no. Ya no, ya no, porque nos lo ha matado. Con ese fatal push, ese empujón fatal. Tenemos cuatro cartas en el cementerio. Estamos muy cerquita del uro. Es un buen momento para ponernos el Jorion en mano. Va a ser el turno. Y nada, nos quedan 19 de vida. Él tiene un 1-1 en mesa. Bueno, tiene dos 1-1s. No va a ser mucho problema, supongo. Ese castillo del Vali de Arden le... O sea, cada vez que pone un token ha perdido un turno entero, ¿no? Si hacemos Jorion y sacamos este féretro de cristal, le matamos el caballero y además uno de los tokens. Además de que ponemos un buen bloqueador en mesa. Lo voy a jugar. Sacamos de juego... ¡Ay, se dispara dos veces! ¡Qué gracioso! Con el panarmónico. ¡Qué carta más chula el panarmónico! Mucha gente está... Mucha gente está disfrutando el tema del panarmónico, montando mazos frikis de estos. Y ahora devuelve dos veces. Nos cargamos de nuevo el caballero y un token 1-1. Ya sé que no ha sido una gran jugada, pero es que tampoco teníamos nada mejor en mesa. A ver si nos lo mata. Si nos mata el Jorion, va al cementerio. Es un poquito más cerca de jugar el Uro. El Uro, tienen que prohibirlo. Es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Es que... Hay partidas que las va a ganar el solito. Sin más, ¿no? Vale. Va a dar protección al Mariscal. Al Mariscal Romero. No sé por qué nunca se me ha ocurrido llamarlo Mariscal Romero. Somos casi letales, por cierto. Con el behemoth casco cráter. No. Pensaba, se dispara dos veces con el panarmónico. No, no. No se dispara dos veces. Sería brutal que fuese cuando entra en juego y entonces se dispara dos veces y mata primero todas y luego todas otra vez. Nada, pero igual le da indestructible hasta el final de turno y no cambia nada. Vamos a barrer la mesa. Venga, va. Barremos la mesa. Bueno, se va a quedar el Mariscal. El Mariscal Romero. Joder, llevo tres años o dos años jugando esta carta. Más de dos años. Y nunca se me había ocurrido llamarlo Mariscal Romero. Si alguien no sabe quién es Mariscal Romero, que lo busque en Google. Me encanta la animación de las más chulas del juego. El siguiente turno de T sí podemos hacer el Uro. Ya tenemos seis cartas en el cementerio. Y el Uro en mesa... Fijaos cómo va... ¡Ojo, eh! Nos baja 14. ¡Oh, qué robo más bueno! Vamos a comenzar con el Uro a ver qué robamos. Este robo es buenísimo porque le podemos matar el Caballero a la Legión de Ébano, que es lo más peligroso, porque como tiene seis de mana, le puede dar más seis, más seis y toque mortal. Nos pasa por encima del Uro si quiere. Se dispara dos veces, ganamos seis vidas y robamos dos cartas. Venga, Spooning, fiesta. Obviamente pagamos dos vidas porque nos da igual. Nada, voy a hacer... Estaba dudando si hacer el Expresidente a la Muerte, pero nada. Voy a hacer Fantasma de la Ruina. Lo matamos en el Caballero de la Legión de Ébano, que es lo más peligroso que tiene. Ah, no, los dos, que Narice se dispara dos veces. No me acabo de acostumbrar a que esto se dispare dos veces con el Panarmónico. Le matamos los dos, los dos. ¿Y esto se dispara dos veces también? ¿Esto también se dispara dos veces? O sea, que somos letalísimos el siguiente turno. Tendremos dos, un 8-8 a Arroya y un 7... No, un 10-10 a Arroya y un 9-9 a Arroya. Y se rinde. Se rinde sin que le pegamos de 34 en el siguiente ataque. Oye, y el mazo me está gustando mucho. Es muy bueno, es muy divertido. Además, creo que es de los mejores mazos del suscriptor hasta la fecha. Junto al que hicimos la semana pasada de combo de colosificación. Que mucha gente dijo, ese mazo no es original, ya existe. Mentira, ese mazo, el mazo tal cual nos lo mandó Silver Cage, no existe. O sea, es cierto que hay gente que ha intentado montar un combo con colosificación, pero de formas totalmente distintas al mazo de la semana pasada. La gente no entiende que el original del mazo y lo que lo hacía nuevo y especial no era que llevase el combo con colosificación, era la construcción del mazo. Era un mazo temus rojo-verde-azul que parecía un mazo de control y cuando te despistabas te combaba y te ganaba. Y eso es lo que lo hacía especial y distinto. Eso mucha gente nos comentaba que lo estuve leyendo y hay gente que no entendió. No entendió el concepto del mazo. El concepto del mazo era ese. Era la originalidad de la construcción en general del mazo. Era un mazo de control con un combo para ganar incorporado. Pero no era un mazo de combo puro. No era como otros colosificación que hemos visto por ahí. Así que, este mazo igual seguro diréis, ah, ya existe un mazo de Panarmonicón. Mentira. Bueno, sí, existirán muchos mazos de Panarmonicón. Cada persona tendrá el suyo. Pero este en concreto, que estamos jugando de 80 cartas con Jorion y con toda esta fantasía de criaturas y de cartas y todo, como el de Toti Barrola, pues no existe. Es el único que existe así. A eso me refiero, ¿vale? O sea, un mazo del suscriptor no quiere decir que, oh, está jugando una carta que ya ha jugado alguien. No es eso. El mazo del suscriptor es un mazo creado por una persona con una idea en general que sea original y nueva y distinta, ¿no? Y eso lo ha conseguido, ya digo, Silver Cage la semana pasada con su versión de colosificación y Toti Barrola con su versión de Panarmónico. En ese sentido, son mazos originales y nuevos y merecen estar en esta sección del canal, que es la mejor sección del canal, el mazo del suscriptor. Quizás no es la que más gusta a todo el mundo porque, a ver, lógicamente hay mucha gente que lleva muchos años jugando a esto y ya estos mazos así bizarros de jugadores novatos pues ya los tienen muy vistos, ya les dan un poco igual, ¿no? No es lo mismo para ellos. Tenemos que matar a este ladrón de los ricos. Es que si no lo matamos ahora nos va a acabar haciendo la 13-14. Ya sé que molaría esperarnos para hacerlo más adelante y exiliarle dos criaturas, pero... Y de hecho el alguacil es muy probable que nos lo mate y recupere el ladrón de los ricos, lo sé, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es que no se puede hacer mucho. Necesitamos un par de bosques para jugar el Kogla. El Kogla es bueno en este emparejamiento. No, obviamente yo no lo voy a bloquear. No, nos ha pasado lo peor que nos podía pasar en boscada de Donri. Nos quedan 11 de vida nada más, ¿eh? Si nos mata este Yassar, perdemos seguro, ¿eh? Pero es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Llanura y bosque. Si tiene, por ejemplo, otra en boscada de Donri, o si tiene una filovasco, hace tierra. Filovasco hemos perdido. Tierra, puede hacer filovasco allá. Galia, vale. Venga, hombre. Vete por ahí. Qué suerte has tenido. Le ha salido todo. Venga, hombre. Qué asco de partida. Estábamos perdidos si hiciésemos lo que hiciésemos. La emboscada de Donri es buenísima. Si jugáis Grulagro en histórico, jugadla con emboscada de Donri. He visto gente que no la juega y no tiene sentido no jugarla. Ahora mismo es incluso mejor que antes. Ahora mismo esa emboscada de Donri es la que te va a dar las victorias en histórico. Gente que no la juega está cometiendo un error. Es mucho mejor, por ejemplo, la emboscada de Donri que el gigante aplasta huesos en Grulagro. Pensad en la cantidad de mazos de bichos que hay. Y es que también mata planeswalkers. La emboscada de Donri también sirve contra planeswalkers. Ay, qué mano más sin verde. Me la quedo. Me la quedo porque en cuanto robemos un bosque la mano es buenísima. Esta avispa no la vamos a jugar en la vida. Nos va a quitar Luro, supongo. Eso sí, le cuesta 4 vidas. Esa salida... Muy peligrosa. Porque él no sabe qué estoy jugando. Si estoy jugando una weight win agresiva pagar 4 vidas en su primer turno es mucho. Lo que pasa es que jugamos un mazo que no es agresivo. Nos quita la esperanza de la muerte. Qué bien. Vale, seguimos sin verde. Vale, él también ha salido bastante... Venga, va. 14 vidas le quedan, eh. Nos quita la nisa. Por favor, vamos a empezar a robar cartas azules y blancas. O un bosque. Un bosque para Luro ya me vale. Vale, también tiene euros. Es una Sultai. Una Sultai Ramp o Sultai Control, como la queráis llamar. Y es un tier 1 del formato, uno de los mejores mazos a los que nos podemos enfrentar. Esta mano quizás tendríamos que haber hecho Mulligan. Lo que pasa es que tenía 4 tierras, un par de cartas blancas... Y dije, va, venga. Venga, Jorion en mano. Tierra girada. Estaba pensando si guardarme en mano la llamada de Meria para un futuro poder jugarlo, pero... Creo que no merece la pena. Creo que nos va a costar mucho llegar a 7. Uh, un bosque. Vamos con nuestro primer uro. Podemos jugar la llamada de Meria al siguiente turno si robamos carta. Tenemos 3 cartas en el cementerio. Él tiene 4, lo digo porque esta partida... La van a decidir los uros, probablemente. Sacrasis es un pequeño problemilla, no es muy grave. Creo que voy a tener que jugar el Jorion, ¿eh? A ver, también podríamos no bloquear. El problema es que cuesta 2, ¿vale? El experiencia de la muerte no la mata. Voy a jugar el Jorion. Sin más. Y me guardo esta tierra en mano por si la podemos jugar el siguiente turno. Esto es para bloquear, para que no nos empiece a pegar con la crisis y se vuelva loquísimo. ¿Cieno o cieno carroñero? Necesitamos una ira de Dios. Nos quita el uro. Esto va a ser muy doloroso. A ver si juega su propio uro, por favor. Bueno, aún no puede porque no tiene cartas suficientes en el cementerio. Uh. Vale. Estaría bueno grabarnos una tierra. Como esta. Nos faltan muchos bosques para poder jugar eso. De hecho, nos faltan bosques incluso para jugar esto. Venga, va. Un par de 4-4 huela no está mal. Lo malo es que, a ver, tenemos cero criaturas en el cementerio y él tiene una criatura en el cementerio que no quiere exiliar con su cieno carroñero. De hecho, no lo ha hecho. ¿Todavía? Para hacerlo 4-4. Nos mata un ángel. Vale. A ver si juega el uro para poder hacer el experimento a la muerte. Aunque no es muy buena esta experimento a la muerte, ahora mismo he dado que tiene el cieno. Vamos a bloquear. Para no encontrarnos con un nivel de vidas muy bajo. Hay que hacer la anisa, yo creo, ¿verdad? Hay que hacer la anisa y bloquear ese cieno carroñero, supongo. Uh, lleva a negar también. Me ha pillado por sorpresa. Vale, aquí la cuestión, la razón por la que nos va a ganar es porque tiene dos uros. Uh, una Krasis 6-6. Ahora sí que necesitamos una ira. Es que no podemos matar esa Krasis. Estos tienen toque mortal, ¿verdad? Bueno, si robamos verde, le hemos robado verde. Ja, ja, ja. Toma, tengo un 2-2, vuela toque mortal, que pone 4-1-1, vuela toque mortal para matar a tu Krasis hidroide. Y a tu cieno carroñero también. Yo creo que no he leído que nuestros bichos tienen toque mortal. Me parece correcto. Bajamos a 9, pero hemos matado a su Krasis 6-6, perdiendo un 1-1, nada más. Ahí viene el uro, que podemos exiliar con el especiencia de la muerte. Esperemos que no nos haga ahora un confiscar pensamientos milagroso. Lo malo es que mientras esté el cieno carroñero, nos va a poder exiliar lo que tenemos en el cementerio. Con esta del especiencia no lo vamos a poder recuperar. Hay que matar a este cieno carroñero en los próximos dos turnos. A ver si tenemos esa suerte. 4-5-9 de mana. Voy a tirar el panarmónico como Cebo. O si tiene otro counter, que nos contraeste el panarmónico. Vale. Espero que no contraeste el Esperanza de la muerte. No tiene nada. Por cierto, el panarmónico no dispara dos veces en la experiencia de la muerte. El panarmónico solamente sirve para artefactos y criaturas. Vale. Bueno. Seguimos teniendo horas de perder esta partida. Necesitaríamos robarnos un B-Mod casco-cráter. Estaría gracioso. Un B-Mod casco-cráter. De hecho, le mataríamos con un B-Mod casco-cráter. Tenemos 4 y 4-8 y 1-9 de mana. Casi nos llegaría. Vale, vale. Tenemos opciones. El mínimo la partida la tiene casi ganada nuestro rival. Está jugando un mazo tier 1 y nosotros estamos jugando un mazo casual del suscriptor. Que me está dando muy buenas sensaciones. Paga dos vidas. Esos malas señales. Y tiene 400 tierras. Y tiene que pagar dos vidas por unas que tiene muchos hechizos que jugar. O muy grandes. Vuelve a atacar. No sé por qué está atacando. Bueno, supongo que va a hacer un acontecimiento de extinción y va a morir su bicho igualmente. Ahí está. Vale. Con lo cual se resetea un poco la partida. Nos queda la avispa en mesa. Eso es bueno. Porque la podemos devolver al juego, subirla, sacarla, meterla o algo. Y vuelve a jugar otro uro desde el cementerio. Ah, bueno. Lo ha hecho para tener 5 cartas en el cementerio y poder rejugar el uro. El uro... Esto también tiene toque mortal. Vale. Si llevamos una carta buena que no sea tierra. Una criatura. Cualquier cosa que dispare el panarmónico. What? He dicho que no sea tierra. Mal robo, eh. Fuf, nos quedan 9 de vida, eh. Realmente tenemos bastantes buenas... Oh, otro uro. ¿Veis? Los uros son absurdos. Son absurdísimos. Un uro nos vendría bien. Ay, no sé si tenemos 2 cartas en el cementerio. Bueno, aún así nos vendría bien. Porque con el panarmónico se dispara 2 veces. Ya tiene otra vez 4 cartas en el cementerio. Lo puedo ir de volver a jugar el uro enseguida. Oh, una explorer. Venga, va. Nos viene bien. Oh, qué buena. Que no tenga un counter. Porque ya hemos visto antes que lleva algún counter. Pero aquí llevamos 4 cartas. Oh, madre mía. Claro, qué bueno. Claro, claro. Lo lleva por esto. No había pensado que en este mazo... Uy, 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 uy. Que esto se empieza a poner interesante. Da un poco igual, ¿verdad? Esto se dispara 2 veces también, ¿eh? Oye, 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 oye. ¿Cómo muere este mazo? Es que es verdad. Con un panarmónico en cuanto robas cualquier cosita de estas... Todo se empieza a multiplicar. Tenemos 5 cartas en el cementerio. Fijaos que el siguiente turno, con el panarmónico y el behemoth casco cráter, le podríamos quizás no quitar las 31 vidas, pero no andaremos muy lejos de quitarle las 31 vidas. No voy a ponerme a echar cuentas ahora. Uy, ¿se puede ganar esta partida? Es que hemos robado 4 cartas extras y ganado 4 vidas. Es que hemos robado 6 vidas con el uro y 4 con el lustranimbos este. Claro, por eso se va lustranimbos. Porque con el panarmónico es muy bruto. Claro, claro. Es que son 4. No lo había pensado. No lo había pensado. O sea, dije, ah, es peor que la otra que cuesta 4. No, no. Tiene utilidad con el panarmónico. Se multiplica su poder. Vamos a ver. Una carta en mano. No puede jugar los uros desde el cementerio. Tenemos 2, 4, 7, 9. Y 3, 12 tierras. O sea, es decir, nos da para hacer behemoth y panarmónico. Bueno, o panarmónico y behemoth. El orden que más os guste. De hecho, robamos carta extra ahora, ¿eh? Espérate, con el behemoth y panarmónico sería más 6, más 6. Esto pegaría 11 y esto pegaría 8. Ah, no merece la pena, yo creo. Voy a hacer panarmónico y uro. Eso seguro. Seguro. Ah, el rival se ha tenido que ir humillado. No me digas que el rival ha desconectado. No tiene mucho que pensar. No tiene nada que pensar, de hecho. Tiene una carta en mano. O la juega o no la juega. Creo que ha hecho la de apagar el ordenador porque le ganábamos. Le ganábamos. Seguro, pensad. Ahora hacemos espiral de crecimiento, robamos una carta, pero al siguiente turno hacemos panarmónico. Jugamos el uro desde el cementerio, que se dispara 3 veces. O sea, ganamos 9 vidas, robamos 3 cartas, ponemos 3 tierras de la mano en juego. Y no nos llegaría, no nos llegaría lógicamente para el behemoth casco cráter, pero tendríamos un montón de cartas nuevas fresquiviris, fresquiviris en mano. Y al siguiente turno behemoth casco cráter pegando de 40 o de lo que sea con 2 panarmónicos, que dispara 2 veces las habilidades extras. Qué lástima que la gente haga estas cosas, solo porque le hemos pegado una paliza tremenda. Y mira que ha robado cartas, ¿eh? Que nos ha jugado los 4... ¿Cuántos euros nos ha jugado? Nos ha jugado 3 de los 4 euros y otras 2 crasis, o 3, ¿cuántas? 2 crasis. Y cuántos confiscados... O sea, realmente nos ha jugado toda la crema que tiene una Sultai Ramp. Y aún así se ha visto terriblemente humillado y derratado por el mazo de panarmónico de Tito Barrora. Muchísimas gracias por haber enviado el mazo. Me parece un mazaco, pero para rankear con él... O sea, no creo que se pueda llegar a mítico con él, porque te vas a encontrar ya muchos mazos muy buenos. Hombre, a ver, el Sultai te lo vas a encontrar y ya ves que lo ganamos. Lo ganamos seguro, o sea, después de ver esta partida, como siempre te acabas rehaciendo con este mazo. Me ha encantado el mazo, un mazazo increíble. Muchísimas gracias por haberlo enviado. Y nada, a todo lo demás, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!